Ya todos somos conscientes de que por algo de inepitud del gobierno nacional y por situaciones que se vienen arrastrando desde hace años, pues no se le ha podido dar solución a los coseños, a todos los residentes en la costa caribe colombiana frente a las impagables tarifas. Desde la oposición, ¿qué propuesta tienen ustedes o cuál es el punto de vista frente a esa situación? Hablando desde la oposición, por supuesto. Lo primero que tengo que decir sobre ese tema es que es un tema absolutamente doloroso para los colombianos y no es solo un problema de la costa caribe. Yo creo que es un error pensar que este tipo de situaciones son problemas regionales. Por el contrario, este es un tema que le afecta a todo Colombia. Por una parte, porque es absolutamente doloroso que haya familias colombianas que no tienen con qué comer, literalmente, porque la tarifa de la energía se ha multiplicado, se ha duplicado prácticamente incluso más. Y eso, evidentemente, sumado a una crisis económica, un desplome económico, un estancamiento donde las personas ganan menos o incluso están perdiendo su trabajo, pues evidentemente estamos hablando ya de una crisis humanitaria. Así que podría resumir que el problema de la energía en la costa caribe es una crisis humanitaria, que como bien dices tú, no es un problema atribuido exclusivamente a Petro, pero él sí es responsable, primero, de no solucionarlo y dos, de agravarlo. Porque lo que es evidente es que es un problema que viene particularmente disparado desde el 2020, desde la pandemia, donde se disparan los precios. Difícilmente se pudo controlar eso en su momento, pero ahora con el fenómeno del niño, que tanto estuvo advertido, pues ha venido generando una presión adicional y el gobierno prácticamente no sabe qué hacer. Entonces, entiendo que ahora se va a sacar una opción tarifaria donde hay una posibilidad, una expectativa que funcione, pero el punto central es que hay que resolver esto de fondo. Por un lado, hay que trabajar, creo yo, en la infraestructura. Es decir, las empresas necesitan la infraestructura necesaria para garantizar efectividad, eficiencia y especialmente combatir las pérdidas, que de alguna manera es un costo que se le está atribuyendo a todos los ciudadanos que pagan su tarifa. Y por el otro lado, tenemos que hacer un alivio inmediato, que debería ser, entre muchas otras opciones, deberíamos trabajar en subsidiar o financiar la deuda que hoy tienen precisamente esos usuarios con el sistema, entendiendo la complejidad y, diría yo, excepcionalidad del momento. Pero el resumen es el siguiente. Este es un tema que hay que resolver pronto, que está conectado con el problema de la soberanía energética del país. Mientras el gobierno actual esté, en vez de aportando, de creando oferta energética, esté destruyendo oferta energética, el problema se va a agravar. Y este es un tema que tienen que conocer bien los colombianos, especialmente aquí en la región Caribe. Racionamiento estamos a punto de tener. El costo de la energía es sólo una manifestación de un gran problema energético que este gobierno ha profundizado por absoluta incompetencia e ineptitud. El gobierno actual lleva dos años gobernando, Petro lleva dos años en el gobierno y es absurdo que en vez de solucionar los problemas nos esté agravando o, peor aún, creando nuevos problemas. Dice el senador Uribe que por cuenta de la ineptitud del gobierno Petro, pues ese tema de las altas tarifas del servicio a la energía es una situación que se ha venido profundizando. Bien, ahí está la lectura frente a ese punto, pero otro punto que no podemos dejar de tocar, senador, es lo que tiene que ver con qué lectura le da usted a esa relación que hay entre gobierno Petro y la alcaldía distrital en cabeza de Alejandro Chari. Por cuenta de esa relación política, algo distorsionada que hay muchos proyectos muy importantes para nuestra ciudad quedaron a mitad de camino, precisamente porque para muchos de ellos no se contó con el respaldo del gobierno nacional. Yo lamento mucho que el gobierno nacional, Gustavo Petro, esté actuando de manera sectaria y selectiva frente a los gobernadores y alcaldes. Yo podría decir, Neife, que yo nunca había visto eso. Es más, no lo habíamos visto. En los últimos 20 años, por no ir muy lejos y por hablar de un tiempo reciente, los presidentes, sin importar de qué color político fueran, trabajan con todos los gobernadores y con todos los alcaldes, porque de alguna manera el presidente es elegido para gobernar para todos. Petro desafortunadamente está encaprichado, vive en una burbuja prácticamente y se dedica solo a gobernar para una minoría, una minoría radical, una minoría violenta. Y eso no puede seguir siendo así. Es que cuando salimos a marchar el 21 de abril en unas marchas absolutamente apoteósicas, multitudinarias, esperanzadoras, pacíficas, lo que le estamos pidiendo era muy fácil al presidente, gobierne para todos, mírenos a todos, deje de gobernar con un sesgo que al final le está haciendo daño al país. Y prácticamente lo que le está pasando a Barranquilla le está pasando a varias alcaldías y a varios departamentos, donde el presidente de alguna manera tomó la decisión de trabajar simplemente con los que él considera cercanos y afines a su proyecto político. Vuelvo, repito, error. Pero especialmente es un error porque afecta a los colombianos. Es decir, todas las personas, los barranquilleros, por ejemplo, y en general los ciudadanos del Atlántico, tienen que ser conscientes que cuando Gustavo Petro ataca al alcalde, está atacando a la ciudadanía. Es decir, cuando no apoya al alcalde, no está atacando un proyecto político, está atacando literalmente, está amenazando literalmente a los ciudadanos. Y de nuevo, la incompetencia es absoluta. Un buen gobernante tiene que asumir el control. Miren, no sé si lo vamos a hablar más adelante, pero a propósito de la constituyente, Gustavo Petro no puede seguir desviando la atención del fracaso de su gobierno. Es que el gobierno de Gustavo Petro fracasó, como ya dijimos, no está solucionando los problemas, no cumplió las expectativas de cambio que representó, y en buena parte eso se ve reflejado en esas peleas que tiene con gobernantes locales. Y terminaría diciendo, Barranquilla es una ciudad que ha avanzado, pero que evidentemente el avance le ha costado endeudamiento. Es decir, es una ciudad que afortunadamente, a diferencia de muchas en Colombia, ha logrado desarrollar unos proyectos de infraestructura fundamentales, pero a costa de un endeudamiento muy alto. Para poder mantener el ritmo de inversión y poder seguir desarrollándose, necesita el apoyo del gobierno nacional. Pero además, para poder apoyar el desarrollo humano, para poder invertir en más y mejores oportunidades, más trabajo, más alternativas para los ciudadanos, especialmente jóvenes y mujeres, o incluso para todo ese desarrollo social, necesita el gobierno nacional. Entonces, pues lamento mucho que esa sea la posición de Gustavo Petro, pero de alguna manera, de alguna manera, Neyfe, yo diría que depende ya de los colombianos de presionar, de exigirle al gobierno que deje de ser selectivo, porque al final el problema no es para el alcalde, finalmente, es para los ciudadanos. Así es, Petro está encaprichado en gobernar para una minoría que es la que lo apoya. Senador, usted como miembro de un partido declarado de oposición, ¿qué tiene por decir frente a aquellas afirmaciones que dan cuenta de que, según el gobierno, Petro no ha podido gobernar por cuenta de la presión que ejerce la oposición sobre él? Yo creo que son ridículas. Digamos, que el presidente Gustavo Petro hoy, después de dos años de ser presidente, de tener el poder absoluto, diga que no ha podido gobernar es ridículo. Es decir, creo que es una ofensa a los colombianos. Y de alguna manera lo venía diciendo, Petro, primero, es experto en victimizarse. Yo les quiero contar a las personas que hoy nos ven, que yo hace 12 años fui concejal de Bogotá, y cuando yo fui concejal, Petro era el alcalde de la ciudad. De alguna manera conozco bien la manera en la que funciona su cabeza y en la que actúa. Y tristemente repite la historia, donde es un, prácticamente es un gobernante, primero, que no reconoce errores, segundo, que no escucha críticas, tercero, que no sabe hacer acuerdos. Y eso finalmente es lo que termina reflejándose en un gobernante absolutamente inepto. Es decir, incapaz de dar soluciones a los problemas. Mucha carreta, como le decían ayer los jóvenes en Bogotá, y muy pocas soluciones. Es que es muy disiente lo que pasó ayer, que los jóvenes, que de alguna manera masivamente lo acompañaron, hoy le estén reclamando, que no ven soluciones, que no quieren más populismo, que no quieren más carreta, es el reflejo concreto de un gobierno que fracasó. Y entonces, ahora, ante su ineptitud, ante su incapacidad, ante su fracaso, toma la decisión, por un lado victimizarse diciendo que la oposición no lo deja gobernar. Y por el otro lado, prácticamente distrae la atención, no solo de eso, sino de los escándalos de corrupción que hoy lo rodean, diciendo que hay que hacer una constituyente, que hay que hacer un referendo. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro sabe que tiene que mantener vivas las expectativas de cambio de los ciudadanos, de alguna manera, para evitar que se le juzgue por su fracaso en el gobierno. Y esa es la manera en la que lo hace. Pero terminaría diciendo esto. Nosotros en la oposición no la hemos jugado por hacer una oposición decente, inteligente, democrática, pensando primero en Colombia. Y lo digo además como contraste a la oposición que hizo Gustavo Petro. Neyfe, cuando Petro fue oposición recientemente, la oposición que hizo le sirvió para llegar al poder, pero en el camino le hizo mucho daño a los colombianos. Nos hizo daño. Recordemos solo el paro violento del 21. Es que utilizaron la oposición para prenderle literalmente fuego al país para tumbar una reforma y un ministro. Eso era realmente una oposición virulenta, violenta, agresiva, digamos, pues diría yo sin límite. Y qué paradoja que ahora, él que hizo esa oposición, le parezca que la oposición no lo deja gobernar cuando simplemente acudimos a vías democráticas, no para hacerle daño a él, sino para evitar el daño que él hace. Y particularmente siempre hemos estado dispuestos a construir consensos. El problema es que Petro no lo hace. Nosotros desde el Centro Democrático hemos ido varias veces a hablar con él. Le hicimos propuestas en la reforma tributaria, en la reforma a la salud, en la reforma laboral, en la reforma pensional. Y Petro, en vez de tener la grandeza, de reconocer errores, de poder llegar a acuerdos, en ese tipo de temas, pues lo que hizo fue imponer una agenda en la que evidentemente, pues la inmensa mayoría de los colombianos reconocemos un daño. Por eso salimos a marchar, por eso hoy ya cada vez tiene mayor o menos favorabilidad. Y eso me llevaría a decir que el problema de Petro, de su ingobernabilidad, no se lo puede seguir atribuyendo a la gente, a la oposición, a los medios, a los empresarios, sino tiene que asumirlo. Tenemos que exigirle que deje esa conducta infantil de estarse victimizando, lavándose las manos. Así es, y es que muchos han sido esos desaciertos que, pues, están sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Yo considera, senador Uribe, que esos desatinos o desaciertos corresponderían a un sistema depravado que por años ha permitido la corrupción o más responde a unos funcionarios ineptos, con poca experiencia y con mucha codicia? ¿Te refieres a los escándalos de corrupción? Por supuesto. Sí, perdón. Sí, 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 no, a cualquier cantidad de escándalos que se han destapado durante los poco más de dos años, poco menos de dos años de ese gobierno y que, bien, han presentado, representado cualquier cantidad de controversias. Yo comenzaría diciendo que Gustavo Petro, no se nos puede olvidar nunca, ganó corruptamente y pues gobierna corruptamente. Es decir, si le vende el alma al diablo, al diablo para ganar las elecciones, pues en el gobierno el diablo viene y le cobra. Y la verdad es que Gustavo Petro se alió con los más corruptos. Tuvo prácticas corruptas en la campaña. Pues, sin duda, el gobierno no puede ser diferente. Es que no olvidemos, y me refiero a los petrovideos, en donde Gustavo Petro vimos con claridad las estrategias prácticamente ilegales con las que destruían a los otros candidatos. La manera en la que abiertamente planeaba engañar a los ciudadanos, a los colombianos en general, a sus electores, a sus seguidores, con propuestas falsas y con cambios de opinión. Recordemos que fue evidente en los petrovideos que Gustavo Petro fue a las cárceles de Colombia, su campaña, su hermano, para ofrecer impunidad a cambio de apoyo económico y político a los peores criminales. Yo me pregunto, después de todo eso que vimos, pues es evidente lo que estamos hoy. Es decir, era evidente que iba a suceder algo similar. Ahora, sí hay que ser justos. Y yo creo que hay que ser justos en que, claro que siempre ha habido corrupción. Y es desafortunado porque de alguna manera quienes hemos hecho este trabajo bien hecho y queremos seguir haciéndolo, pues una de las motivaciones más importantes es acabar la corrupción. Y yo estoy convencido que se puede porque somos muchos los que hemos pasado por el sector público sin un solo escándalo, sin una sola tacha de corrupción. En mi caso, fui secretario de gobierno de Bogotá, tuve a cargo liderar la ejecución de tres billones de pesos. Y no tengo un solo escándalo de ejecución ni de contratación. Entonces, sí se puede. Pero el punto es que, claro, que siempre ha habido corrupción que además es rechazable de cualquier color político. Creo que cometen un error quienes deciden cuestionar una corrupción y guardar silencio de otra. Entonces, claro que hay que cuestionarla toda. Pero lo que es evidente es que aquí hay una corrupción sistemática en el gobierno de Gustavo Petro. Todos esos escándalos que ya hemos visto desde la elección, desde Nicolás Petro confesando entrada de plata de narcos, su hermano, toda la información que hoy sabemos, la violación de topes electorales, etcétera, etcétera. Pero hoy empezamos a ver, por ejemplo, cómo se utilizan entidades enteras para beneficiar el proyecto político de Petro. ¿Y por qué hago precisión en eso? Porque Gustavo Petro ante el escándalo muy hábilmente se lava las manos y dice esto no es conmigo, fuera Olmedo López de la unidad de riesgo, por ejemplo, fuera Schneider, Pinilla. Pero resulta que el beneficiario último de la corrupción es él. Porque es que el proyecto político que se está beneficiando es el de él. Las reformas que se están buscando sobornar son las que él promueve. Entonces, de alguna manera, aquí hay un cartel sistemático de corrupción del que se está beneficiando Gustavo Petro. Y yo lo que hoy creo es que eso solamente profundiza la decepción y desconfianza en la política y llegó la hora de pensar en lo que viene. Este es el momento de insistir y además que Colombia tiene más futuro que pasado, que llegó la hora de dejar atrás esas malas prácticas, ese tipo de gobernantes y pensar en la nueva generación de líderes para pensar en un país diferente, en el que nos podamos aferrar a la esperanza y al futuro y no a estos problemas que hoy desafortunadamente Gustavo Petro o profundiza o crea. Así es, ya que usted mencionó el tema de la UNGRD, ¿qué opina usted de ese listado en el que el presidente Gustavo Petro lo vincula a usted con contratación de la Unidad Nacional de Gestión del Río? Me parece una súper pregunta porque además nada tiene que ver. Petro hoy está en el 2024 en un escándalo de corrupción gigantesco, gigantesco, en el donde nos están diciendo que el 15% de todos los contratos se los roban, en donde cobran y sobrefacturan, por ejemplo, en el caso de los carrotanques, carrotanques que valen una plata, lo cobran prácticamente al doble y con esa plata sobornan. ¿Qué tiene que ver eso con que alguien haya trabajado en la unidad? Yo trabajé un mes en el 2020 como trabajé en Cooperación Internacional y en otras entidades. ¿Qué tiene que ver con eso? Cuando yo llegué además a ofrecer consultoría profesional, que además tengo toda la legitimidad para hacerlo, yo soy abogado, tengo dos maestrías, soy experto en temas de seguridad, conflictividad social, derechos humanos y migración. En ese momento estábamos en el diciembre del 2020 y vale la pena aclarar que yo estaba en ese momento haciendo consultoría con una organización internacional y con diferentes entidades sobre migración, cómo atender en medio de la pandemia a los migrantes venezolanos. En el marco de dos temas, derechos humanos y conflictividad social. Y fui invitado a trabajar allá y precisamente fui, terminé trabajando solo un mes porque entre otras cosas en esa época me ofrecieron casualmente la oportunidad de entrar al Senado que venía la elección un año y medio más tarde y tomé la decisión de empezar a retirarme de las consultorías que tenía. Pero aquí termino diciendo yo me siento orgulloso del trabajo que he hecho como político, como funcionario público y como contratista en el marco de mi asesoría o como asesor profesional porque siempre he cumplido pero además siempre le he servido al país. Es más, yo diría, me siento orgulloso de la experiencia que tengo a diferencia de muchos de los que hoy gobiernan que les entregaron una responsabilidad gigantesca sin ninguna experiencia. Entonces, yo creo que lo que Gustavo Petro hoy hace es busca distraer la atención y cuando publica por ejemplo ese listado además sin una sola frase lo que busca es de alguna manera crear zozobra como si estuviéramos haciendo algo malo. A mí no me... Yo no vendí como decía yo el otro día no vendí cachuchas a mayor precio ni presenté una empresa que hace sudaderas para vender carro tanques nada de eso. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Nada. Yo presté una asesoría profesional en un momento que el país la requería cumplí, me pagaron, trabajé un mes allí y pues eso no solamente no tiene ningún problema sino me hace sentir orgulloso que a diferencia de muchos de los que hoy gobiernan yo me he ganado honradamente mi trabajo. Excelente respuesta al senador Miguel Uribe frente a las ciertos señalamientos del presidente Gustavo Petro en este listado en el que publicó y ahí estaba el nombre del senador por cuenta de contrataciones en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Otro tema nacional que no podemos dejar de tocar es ya pasamos la Asamblea Nacional Constituyente y ahora vamos por un referendo que le dé paso a esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opina usted al respecto? Decía en algún momento que la manera en la que Gustavo Petro desvía la atención de los temas importantes de su fracaso como gobernante de su incompetencia pero en especial de los escándalos de corrupción que a él lo comprometen hoy pues es generando cortinas de humo como la Constituyente o como el referendo y insisto que quede claro para resolver los problemas de Colombia no se necesita una nueva Constitución se necesita un buen presidente así que lo único que al final el presidente quiere con la Constituyente es aferrarse al poder la gente se pregunta en la calle cuando recorro yo los diferentes municipios me dicen ¿y para qué la Constituyente? una explicación para quedarse en el poder para aferrarse a él para perpetuarse para tener más poder concentrar más poder y lo que es evidente es que lo quiere hacer por fuera de la ley que además es paradójico porque de alguna manera durante años él se dedicó a defender la Constitución del 91 que de alguna manera es la que le da el camino hacia la presidencia y cuando llega a la presidencia la quiere destruir la conclusión es evidente no le sirve porque no le permite quedarse allí entonces yo diría Colombia tiene muchos problemas históricos muchos y así como sería absolutamente mezquino desconocerlos es injusto también no reconocer que con mucho esfuerzo se han hecho cosas buenas en el país yo creo que hoy el éxito de lo que deberíamos hacer es cómo lograr construir sobre eso que logramos con tanto esfuerzo cómo corregir lo que no funciona mejorar lo que necesita ser mejorado o construir lo que nunca se hizo pero para eso no se inda ni constituyente ni referendo nada se necesita voluntad liderazgo trabajo presupuesto que insisto el presidente Petro lleva dos años en el gobierno es decir habría tenido toda la oportunidad de haber solucionado buena parte de esos problemas de haber atendido esas necesidades pero en vez de eso solo carreta Gustavo Petro a cada problema le tiene un discurso pero no una solución eso es prácticamente lo que tiene absolutamente cansados a los colombianos y diría yo uno si hace la constituyente la hace por fuera de la ley cosa que demuestra su talante autoritario y despota dos el referendo pues lo puede adelantar también tendría que pasar por el trámite correspondiente pero nada de lo que él propone en el referendo necesita un referendo necesitas voluntad como lo dije ya y tercero está amenazándonos diciendo que como no va a poder hacer una o la otra va a tener que gobernar por decreto que es muy grave y termino con esto prácticamente nos está diciendo que el fin justifica los medios yo quiero recordar una cosa la cultura traqueta en Colombia la cultura narcotraficante del dinero fácil de la cultura del atajo es el resultado de haber creído que el fin justifica los medios es decir que cualquier cosa es justificable si el fin de alguna manera lo amerita y eso es lo que Petro está prácticamente proponiéndonos gravísimo peligroso yo creo que hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a las instituciones proteger la democracia valorar ese sistema de pesos y contrapesos que tenemos y recordarle a Gustavo Petro que ni siquiera él que ya lo perdonamos una vez como sociedad por sus crímenes está por encima de la ley Gustavo Petro tiene un para cada problema tiene un discurso más no una solución senador de cara a las elecciones del dos mil veintiséis tiene la oposición un candidato fuerte para enfrentar una eventual pues propuesta del presidente Gustavo Petro lo vamos a tener sin duda y no me cabe la menor duda además que vamos a ganar pero para eso hay que primero unirnos la unión es la única alternativa para superar la amenaza que Petro representa y la unidad tiene que trascender ideologías intereses políticos intereses partidistas la unión no es otra cosa que unirnos alrededor de la causa más importante que hay que es Colombia Gustavo Petro se ha dedicado a dividirnos a promover la lucha de clases a destruir desde lo más es decir a destruir las familias a destruir las empresas a destruir las instituciones nosotros tenemos que hacer lo contrario tenemos que unir que reconstruir diría yo que el pasado el pasado de Colombia es la división el futuro tiene que ser la unidad y en ese orden de ideas estoy convencido de que vamos a empezar a construir una alternativa para llegar al 26 defendiendo la democracia la iniciativa privada las instituciones la libertad de prensa lo que es absolutamente la propiedad privada lo que es absolutamente esencial para que un país progrese Colombia o cualquier otro y terminaría diciendo la gente reclama mucho que haya unidad de candidatos y eso es lo que creo que va a haber unidad pero esa unidad primero tiene que ser ciudadana de causas y lo que yo diría es que más que preocuparse por la unidad de candidatos deberíamos preocuparnos es por la generación de liderazgos yo creo que hoy hay gente valiente dando la pelea que básicamente tendrá que asumir un papel fundamental en los próximos años y estoy convencido que si trabajamos ya que si no normalizamos los problemas que si no somos indiferentes vamos a ganar terminaría con esto ustedes conocen bien la historia de la rana la rana que meten al agua caliente hirviendo y cuando toca el agua salta pero cuando meten la rana al agua tibia y la ranita se va adaptando y le van subiendo la temperatura al agua la ranita se va adaptando adaptando hasta que la cocinan bueno yo creo que si nosotros no reaccionamos a tiempo vamos a terminar como la rana cocinada en donde no nos dimos cuenta como nos subieron la temperatura y ya va a ser muy tarde cuando nos demos cuenta este es un momento donde está en riesgo lo más importante para todos la libertad la democracia realmente literalmente nuestra vida yo creo que tenemos que reaccionar ya y entender que aunque parecen lejanas las elecciones es el momento de empezar a trabajar Miguel Uribe como candidato a las presidenciales de 2026 pues yo te agradezco a ti que me lo propongas que me lo preguntes pero la verdad es que yo creo que hoy lo justo es pensar más en la causa que nos une y en la unidad que necesitamos yo estoy hoy más que nunca comprometido con este país le he metido literalmente el pecho a dar las peleas por Colombia a enfrentarme a un gobernante que es peligroso que le hace daño a los colombianos que lo conozco bien porque como concejal lo enfrenté y le gané en su oportunidad le ganamos y lo vamos a volver a hacer pero lo que es evidente es que la responsabilidad de oponernos al daño que Gustavo Petro hace es la prioridad y sin duda voy a estar en donde se necesite para poder construir para construir un proyecto de país sostenible es que como pensaría John Eife tú también este es nuestro plan A es decir es nuestro único plan A no 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 Colombia no no hay plan B es decir a Colombia o la salvamos y la mejoramos o no tenemos es decir no tenemos otra opción ahí está entonces hoy lo justo es pensar más en la causa que nos une por supuesto esa causa es Colombia senador para finalizar un mensaje por favor a toda la audiencia de Seteve Barranquilla que hasta ahora está allí conectadita con nosotros viendo escuchándolo a usted aquí de visita en la ciudad bueno primero muchas gracias estoy muy contento de estar aquí nuevamente en Barranquilla haber tenido la oportunidad de venir por primera vez a estar con ustedes en CTV ojalá tener la oportunidad de volver muchas veces más a compartir contigo y con la audiencia pero el mensaje es el que dije hace unos minutos primero Colombia tiene más futuro que pasado Colombia no puede quedarse en el debate de Petro Petro sí le está haciendo daño al país su incompetencia es una amenaza para los colombianos que no sea capaz de resolver los problemas por incompetencia caprichos ideológicos sectarismo pues evidentemente está llevando a los colombianos literalmente a una crisis humanitaria está devolviéndonos a lo peor de la violencia los últimos 20 o 30 años nos va a entregar un país tomado por el narcotráfico pero eso no implica que todo acabe allí por el contrario hoy más que nunca los colombianos tenemos que recordar nuestra historia lo que nos ha hecho fuerte es combatir la adversidad superamos a los peores criminales de la historia vamos a superar a Petro pero tenemos que unirnos unidos vamos a superar esta amenaza unidos vamos a construir el futuro de Colombia y sin duda es mucho más lo que viene a lo que vamos a superar la incompetencia de Petro es una amenaza para los colombianos aquí con nosotros el senador Miguel Uribe Turbay senador gracias por estar aquí en CTV Barranquilla a ti Neife muchísimas gracias por la invitación a ustedes gracias por acompañarnos gracias